No se ve, están los del crossfit corriendo ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo Pues nada, hoy es martes 16 de julio, 7.52 de la mañana 24 grados, 24 grados Tenemos, bueno, tenemos, seguimos en ola de calor, ¿no? Por lo menos por esta zona Bueno, es lo que toca ahora en julio Así que nada, ayer, en el vídeo que visteis ayer Que es el entrenamiento del domingo Visteis como tengo las Saucony Kimbara 14 Ese mismo domingo escribí por Instagram, por privado a la marca Pues mira, oye, mira lo que me ha pasado Debo 200 kilómetros con ellas y tal Entonces, bueno, hoy, no, ayer lunes Por la tarde me contestaron No miento, por la mañana me contestaron Diciendo que podría ser un problema de fabricación Entonces, que me pusieran en contacto con la tienda que yo las había comprado Y que me hacían un cambio Entonces, como la tienda donde yo las he comprado Es la tienda donde tenemos el 10% de descuento En Running Warehouse Europe Hay que recordar que tenemos un 10% de descuento En esa tienda online Que es donde normalmente colaboro con el tema de zapatillas con ellos Bueno, pues me han dicho que me van a... Que sí que aceptan el cambio, evidentemente Y sobre todo si la marca dice que es fallo de fabricación Pues directamente me aceptan el cambio Pero que de todas formas con Running Warehouse Europe Yo nunca he tenido problemas ni de devoluciones Vamos, bueno, normalmente siempre pido bien las zapatillas No tengo problemas de tallaje con ellos Y compañeros, nunca me habéis dicho nada de problemas con esa página Lleva muchos años, llevaremos Yo que sé, 7, 8 años o por ahí colaborando Desde que empecé con el canal de YouTube Fueron de las primeras marcas que quisieron colaborar conmigo Y ahí siguen, ¿eh? Así que nada, entonces lo que pasa es que yo les he dicho Que en vez de... Bueno, primero tengo que mandar las zapatillas Y una vez que las mande Pues me hacen el cambio o el reembolso del dinero Entonces les he dicho Porque esas me las compré yo Les he dicho que prefiero el reembolso Y así podemos pillar algún modelo nuevo de zapatillas Bueno, vamos a darle Pantalla de datos ¿No? ¿Qué os parece? Porque ya... Bueno, estaría bien a lo mejor decir Bueno, dame otras quimbaras Y a ver si es fabricación Pero bueno Me da la sensación que... Que de fabricación no es Y es más de mi manera de correr Que por cierto, me habéis dicho Grábate A ver cómo corres y tal Mirad en... Si queréis lo grabo ahora Pero en la mayoría de mis vídeos De carrera Es decir, vete a la última carrera Por ejemplo Madrid Norte Sur Y ahí me grabo Pero bueno, mira Lo voy a grabar ahora Y vamos a ir a un rodaje suave 부ita Un효 Durante Ajá Es ir Un bro Te voy a grabar lo que Es más bien por mi aterrizaje Que tiendo a caer muy de lateral Lo que pasa que al ser una zapatilla Que no lleva en esa zona Ningún tipo de protección Bueno, básicamente no lleva suela Y ya nos encontramos en la semana 4 Semana 4 de 18 semanas De la media maratón de Bilbao y Valencia Semana 4 de bloque de velocidad Para las personas que estáis entrando nuevas Tres bloques Donde entrenamos Velocidad y umbral Potencia y umbral Y resistencia En el último bloque Y para los que me estáis pidiendo Oye, ¿no tendrás el plan de entreno? El plan de entreno tiene un coste de 2 eurillos Por gastos de trabajo Por gastos de trabajo Y se puede pagar por Paypal Y por el botón de gracias De los vídeos que hay en Youtube Hay un botón Las gracias Y el mínimo son 2 eurillos Y me escribís un correo Si estáis interesados Y os paso el plan de entreno El vídeo del directo Donde explicamos todo el plan de entreno La tabla del Excel de Daniels El plan de entreno de Maratón de Oporto Y un calendario compacto Todo eso entra Y que evidentemente Si me queréis preguntar Pues voy a responder Por mail Y hoy 12 kilómetros Ritmo recovery En martes El domingo hicimos rodaje largo Ayer nuestro entreno de fuerza Y hoy un ritmo recovery Oxigenando las piernas Ayudando a nuestro cuerpo a recuperar Y mañana si todo está listo 10 series de 400 metros Estas sí que las voy a odiar No me gustan Nada Cositas que son buenas Repasar en estos tipos de entrenamiento Y es llevar Intentar llevar una buena mecánica Eso siempre Pero en estos entrenos se practica ¿Vale? Y una cadencia elevada Es la manera de que estos entrenos tan suaves No te parezcan tan lentos Y pesados Por lo menos a mí Ya hace años Hace un par de años Estos entrenos eran odiosos Iba como lento, pesado Y hacía que mi cabeza pensara en ¡Qué mal voy! ¡Vaya mierda! No sé qué, no sé cuántas Y desde que subí mi cadencia Cada uno, bueno, pues tiene Tiene una cadencia No nos obliguemos tampoco Que tampoco es bueno obligarse a A que tenga que ser X número Sino que sea elevada A mí antes me daba 160 162 Porque iba Entonces Y ahora ya me acerco mucho a 176 178 Etcétera Y me ayuda que estos rodajes suaves No sean tan Tan aburridos Siguen siendo igual de lentos Pero no me castiga tanto Los disfruto bastante más Bueno, 6 kilómetros Y yo voy a leeros una Una pregunta Ya me están Saludando Mis amigos Los pastores alemanes José Luis Comentaba ayer Hola, buenos días Una consulta Los relojes Garmin Después del entrenamiento De correr Te ponen una hora De recuperación Para volver a repetir La actividad Este tiempo Coincide con tu percepción En el caso tuyo Pregunto Gracias Saludos cordiales Bueno, José Luis Voy a guardar el teléfono Bien Le damos al cacharrito Otra vez Otros 6 kilómetros De vuelta a casa Y respondo Lo que yo creo Y pienso Sobre este tema Del reloj de Garmin Y el tiempo de recuperación Que te pone Nada más terminar el entreno ¿Vale? Lo primero sería Diferenciar Si es la primera vez O las primeras veces Que te lo pones O has estado parado Y vuelves a entrenar Con Que ya llevas Bastante tiempo Entrenando Como es mi caso Entonces Si es la primera vez Que te pones el Garmin O por lo que fuera O fuese No has estado entrenando Y vuelves a coger el reloj Y te haces de pronto 10-12 kilómetros Aunque sea A un ritmo suave Es evidente Que el reloj Te va a decir Que recuperes No sé Me lo invento Incluso 24 y 30 y tantas horas Eso va a ser así Y si haces un rodaje largo Ya ni te cuento Pues te va a decir 70 70 horas Pero son 70 horas Donde te dice Que entrenes suave Que recuperes De ese esfuerzo Que el reloj Ha interpretado ¿Vale? Si tú has estado parado Vamos a poner un mes Y vuelves a hacer El primer día 10-12 kilómetros Claro El reloj va a interpretar Que es un esfuerzo Que tú has hecho Le da unos valores Y haces esfuerzo Y te dice Pues ahora tienes que recuperar tanto No significa que mañana No puedas salir a correr A ver Si es este el caso Y llevas un mes sin correr Y sales hoy Y haces 10 Mañana pues no No salga Porque no estás acostumbrado De nuevo A salir a correr Todos los días Sal a pasear Sal a hacer bici A gimnasio Haz otra rutina Pero en mi caso Si que se asemeja bastante A mis sensaciones Y a mi percepción del esfuerzo Sobre todo ya Ahora mismo Que ya llevo Por las 4 semanas Del bloque Más Las otras 4 semanas Que hicimos todo 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 rodaje suave Entonces Cuando ya tienes un cierto nivel Nivel de entreno Nivel de carga Sobre todo ¿Vale? El hacer 3-4 días De entreno a la semana Y hacer un rodaje largo El domingo En mi caso Pues ya no me pone Recupera Recupera 48 horas O recupera 70 horas A mí No lo sé No me acuerdo así De memoria Pero por ejemplo El domingo No sé si fueron 20 y tantas horas De recuperación 24 horas O 28 horas Es decir Un día Un día y pico Que con el lunes Ya lo recupero Pero Si tuviéramos Que salir a correr El lunes Lo único que te está diciendo El reloj Es que hagas Un rodaje suave ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor El domingo te pone 40 horas Al lunes Ya te quedan la mitad 20 20 horas Si tu haces un rodaje suavito Chiquitito Te va a sumar A lo mejor Otras 10 Otras 30 Pero Al día siguiente Ya han pasado Otras 24 Es decir Que ya solo te van a quedar 6 horas de recuperación Ahí podríamos meter Ya un entreno de calidad Si así es Podríamos Y después de ese entreno de calidad Te vas a decir Tantas horas de recuperación Pero no significa Que estés parado Significa que El último entreno Que has hecho Necesita Ese tiempo Para Hace una estimación De lo que Aproximadamente Interpreta los valores Del reloj de Garmin En este caso Que necesita ¿Pero se puede asemejar? Pues sí Bueno Ahora vemos Ahora Ahora vemos Cuánto me pide a mí ¿Vale? De recuperación Un rodaje suave Con unas pulsaciones Bajitas Un ritmo bajito Y después del domingo Haber hecho el rodaje largo Ayer descansar Porque básicamente Pues han pasado 148 horas El domingo Para A mí Que me estoy meando Bueno Básicamente eso Mi respuesta es esa Me gustaría que me dejaras En los comentarios Si tu percepción De ese esfuerzo Que has hecho Equivale más o menos Al tiempo de recuperación Alguna vez me ha pasado Bueno Llevas Llevas entrenando Y vas haciendo ahí Rodaje largo de 12 14 16 Y de buenas a primeras Pues coges y haces Un rodaje largo de 22 De 20 kilómetros Y te pone 70 Y te pone 70 horas Pero te asustes No son 70 horas Sin correr Pero sí que Sí que es como que Decirte Oye que has hecho Joder pues al final Son 20 kilómetros Aunque sea Ritmo suave Pues tus piernas Necesitan Una recuperación Necesitan una adaptación Y sí que es verdad Que te está diciendo Bueno Llevas esta carga de entreno Y hoy domingo Te has metido ya Una buena carga Pues ahora Durante dos días O tres días Sale a correr suave Es lo que te está diciendo Yo creo que no Por otro lado Bueno Es un dato Es un dato No lo cojáis con pinzas No lo llevéis a rajatabla Pero sí que Bueno Te puedo ir diciendo Cómo va Tu carga de entreno Porque tú puedes estipular Bueno Pues yo quiero hacer Un plan de entreno Venga vengo Imaginemos que vengo corriendo 40 horas a la semana Voy a empezar un plan de entreno Y ahora voy a meter 50 horas O 60 50 ¿Qué va a pasar? Pues que ahí va a haber Algún día Que hagas más Más horas de entreno Más minutos Y claro Te va a marcar Más recuperación De todas formas Es eso Son datos No lo llevéis A rajatabla Ni lo cojáis con pinzas Ni cosas de esas No Y vuestra opinión Que os leo Vamos a acabar el entreno Bueno Pues terminado A ver si deja de pitar Se paramos Vale Parado Una hora Cero cuatro minutos Doce kilómetros Cinco veintidós Cinco veintidós Para rodaje Vale Ahora vamos a dar A ver Que si capaz de Grabar esto Vale Le damos a Guardar 2,3 Aeróbico Cero anaeróbico Espero que se esté viendo Que le he dado Trece horas Creo que ponía Bueno Me meto aquí A la pantalla Ahora Le había hecho Pico de forma 57 Super Trece horas De recuperación Esa pena Me pone Ni medio día Bueno Medio día De recuperación Porque ya Es como que Interpreta Que tú tienes Un volumen de carga Y este Entrenamiento De rodaje Recovery A muy bajitas Pulsaciones Pues no le No lo interpreta Como que has hecho Un sobre Esfuerzo Mañana con las series Pues ya si seguro Que me pone Más de Me pondrá un día O por ahí Vale Pero más o menos ya Y luego que Al final Este entrenamiento Está bien estructurado Hago los kilómetros Que sé que puedo asimilar Están repartidos A un porcentaje Donde más del 80% De los kilómetros De todas las semanas Son suaves Entonces al final Vas creando una carga Una sobrecarga muscular Que sí eres capaz De asimilar Y bueno Pues eso al final Lo tendréis que ir Viendo vosotros Poco a poco Y ir viendo Cómo podéis mejorar Y viendo esa percepción Del esfuerzo Cada uno Pues nada Compañeros Compañeras Hasta aquí El vídeo de hoy Ya sabéis A ver qué percepción Del esfuerzo Se compara Con lo que os pone El Garmin Y si es que Lo más seguro Cuando empiezas De cero Pues las recuperaciones Van a ser más altas Pero ya cuando Llevas tiempo corriendo Si lo llevas bien Estructurado A no ser que Hagas un sobre Esfuerzo O coja ahora Y el domingo Si estoy haciendo 20-22 kilómetros Coge y haga 30 Pues me va a decir Oye Aquí te has pasado Tienes que recuperar más Es lo único Vale Os leo Vuestros comentarios Pues nada Me despido Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Si te ha gustado Te haría que me dejaras un like Si aún no estás suscrito Te invito a que te suscribas Y activa la campanita Para que te lleguen Nuevas notificaciones De que he subido Vídeo nuevo Colaboraciones Enlaces de afiliados Del primer comentario O en la descripción Pásatelo bien Disfruta Sé feliz Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Chao